Este es bonito y quieto en Churbish. ¿Qué rata en la culebra? Una rata neoyorquina. Estamos disfrutando de la culebra. Ahí esta la caja, donde esta el grupo tocando en vivo. Y estamos en las orillas aquí. Pegáramos almejas. Todas esas, ahí en las orillas, donde tu encuentras muchas almejas. Ahí donde esta eso ahí. Y vamos a llevar para hacer un error. Por el otro lado de allá es como Connecticut. Por allá es Connecticut. Por allá es Connecticut. Y... ... ... ... ... ¡Suscríbete!